De mi cabello nunca di un rizo a ningún hombre, amado mío, salvo el que te ofrezco ahora, y pensativamente, en toda su largura sombría, voy ciñendo en torno de mis dedos. Tómalo, ya mis días de juventud pasaron, ya al paso alborozado no tiembla mi cabello, ni prendo en él la rosa o los brotes del mirto, como las chicas suelen. Ya sólo puede, en pálidas mejillas, sombrear las huellas de mi llanto, y se abezó a soltarse cuando a la frente inclina con su arte el dolor. Temí que las tijeras fúnebres lo cortaran primero, y ha vencido tu amor. Tómalo, puro como antaño, hallarás el beso que, al morir, en él dejó mi madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!